¡Hola! ¿Qué tal? Amado público, los estoy saludando para invitarlos este próximo 6 de julio a una fiesta de cumpleaños allá en Montevideo, mi gente, por aquí mi compañero Javier les dará todos los detalles. ¡Adelante! ¡Pues bueno! ¡Tenemos fiesta en Montevideo! El próximo 6 de julio del 2021 y todos están cordialmente invitados. Amigos, déjenme decirles que ahora sí la familia se voló la barra porque estaremos celebrando el cumpleaños del señor Pedro Tobar Cedillo a lo grande, a lo grande, porque el viejón está cumpliendo ni más ni menos que 97 años y lo van a celebrar ni más ni menos que con música de vara. Ahora vienen los guapangueros arribeño desde el refugio Ciudad Fernández y nos están acompañando desde las 12 de mediodía y la fiesta terminará alrededor de las 10 de la noche y más ni menos que con los diamantes, los diamantes del norte que se van a dejar venir desde la colonia Magdaleno Cedillo para acompañar al papá de los pollitos, a don Pedro Tobar Cedillo en su cumpleaños número 97. Muchas gracias al amigo Claudio Tobar Banda por invitar al canal Cabo y para la Banda y bueno desde aquí le vamos a mandar un saludo muy especial a todos los hijos. La familia es grande mi gente, saludos para Claudio, para Damián, para María Cristina, para María Socorro, para José Tobar, para Evaristo, para María del Rosario y bueno para todos, todos los nietos, bisnietos y tataranietos porque pues bueno imagínense 97 años se dicen fácil pero para llegar a esa edad de verdad, de verdad que don Pedro es de muy, de muy buena manera. Y bueno también le vamos a mandar un saludo a la mamá de los pollitos, a la señora Emeteria Banda Barrón, y bueno por allá nos vemos con todos ustedes para celebrar el cumpleaños del buen amigo don Pedro Tobar Cedillo, allá en Elegido, Montenegro. ¡Ánimo mi gente! Esto es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!